Vamos a introducir esta palabra, cuando hablamos de combustibles celulares hablamos de neuroakáshico, para nosotros que es, vamos a definir las palabras neuro, de neuronas, akáshico es el sistema de redes neuronales, entonces la combinación de neuroakáshico es el equilibrio de los sistemas de redes neuronales, todo lo que es o lo que le llamamos la coherencia entre el corazón, cerebro e intestinos, entonces lograr ese equilibrio, eso es neuroakáshico, hoy día contamos con esta herramienta en Escuela Akáshica en la cual la finalidad es lograr ese equilibrio que se traduce en nuestro bienestar, en nuestra salud física, mental y emocional, se traduce también en esa paz, en esa tranquilidad que hoy día requerimos ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida.